Si te pasa de cocción, te queda un poco ácida. Bien. Es una entrada, un plato principal y un postre. Podríamos verlo así. Sí, sí. Un menú muy redondo. Un menú redondo, dijo el hacedor del menú del día de hoy. Vamos a ver cómo están los cocineros en la despensa. Quedan pocos segundos, por favor. No quiero que me choquen. Quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay, ya! ¡Ay, ay, 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 ay! No sé, yo me llamo a silencio porque es tu responsabilidad. Vos metiste un aia, pensé que te habías tropezado con algo. Los cocineros están, claro, tratando de acomodar las cosas en las mesadas. Nos vamos al corte. Vamos. Y a la vuelta del corte, ellos arrancan a cocinar en este anteúltimo día de la semifinal de la novena temporada de campeones. ¡Ya venimos!